Hola, soy Esther Martínez, soy economista de formación. Estudié la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Posteriormente, en cuanto a mi formación, marché a Inglaterra a cursar un máster en Economía y a la vuelta hice el doctorado, cursé los cursos de doctorado y realicé la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona también. Y me especialicé en Gestión Pública. A partir de ahí, mi carrera profesional ha estado principalmente ligada a la Universidad. También he tenido algunos contactos con el mundo de la empresa, de la empresa privada. Y empecé pues dando clases en la propia Universidad de Barcelona. Posteriormente, estuve en alguna otra universidad y, finalmente, estoy en la Universidad de Girona y en la Escuela Universitaria del Maresme, donde también durante muchos años he impartido docencia. Estoy especializada en Economía del Sector Público, Gestión Pública y en Turismo. Y desde esta especialización me permite combinar, por ejemplo, todo lo que hace referencia a la gestión pública desde los ámbitos del presupuesto, ingresos y gastos públicos, con la vertiente más de turismo. Actualmente, soy miembro de un grupo de investigación en Economía Aplicada y Turismo de la Escuela Universitaria del Maresme, un grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Cataluña. Formo parte también de un grupo de investigación en Turismo de la Universidad de Girona y del Instituto Superior de Turismo de la propia Universidad de Girona. Imparto docencia desde, bueno, hace bastantes años ya, y tanto de estudios de grado y de posgrado, máster y doctorado. En el ámbito académico estoy dirigiendo y dirigido algunas tesis doctorales, siempre desde mi vertiente de economista, como me considero que soy, en cuanto a formación y profesión. Y imparto docencia tanto de economía aplicada como de economía del turismo, y gestión pública también del turismo, especialmente, y entre otras materias. He realizado actividad de investigación, ello se ha manifestado y se ha materializado en distintos programas o proyectos competitivos, es decir, proyectos que están dirigidos principalmente hacia las administraciones públicas, pero también proyectos dirigidos al sector, al sector privado, tanto desde una vertiente económica en general como desde análisis más focalizados en el ámbito del turismo. En cuanto a la investigación, investigación académica, pues he investigado principalmente en los ámbitos de economía aplicada, por ejemplo estudios de demanda, en el ámbito de la gestión pública, la economía del sector público, y en el ámbito del turismo. Ellos se han materializado en algunas publicaciones académicas en revistas de prestigio internacional como Turism Management, o Journal of Transport Management, Hacienda Pública, Española, Administraciones, Investigaciones Económicas, entre otras.